La danza de la casua de San Sebastián, declarado patrimonio cultural, que se celebra cada 20 de enero como parte del inicio del carnaval chico. La casua es una danza colectiva andina, interpretada por dos grupos, los machuachas, que significa carne vieja, y los chinipicos, pequeños o de baja estatura, los cuales danzan al ritmo de tocodos y pinquillos, delintando al público. Es una danza de guerrera de nuestros ancestros y seguimos practicando, hermanos lindos, en nombre de nuestros pueblos queridos. El primero baila en el Cerro Huayna Roque y el segundo en el Cerro Calvario, celebrando paralelamente la fiesta de San Sebastián, una de las más importantes de Juliaca. Bueno, el chinipico son puro jóvenes, nosotros machuachas, carne vieja. Machuachas representa a la mayoría de gente de acá, la mayoría como usted verá son mayores, pero un incentivo para nosotros es que haya, con el público que nosotros tenemos ahorita, es que no se pierde tanto nuestro folclor, es el carnaval juliaqueño, machuachas es la representación de Juliaca. Bueno, yo ya tengo bautizado más de 13 años, es importante haber trabajado en lo que significa esto de los machuachas, una segunda familia que tengo, siempre he estado también en lo que es los conjuntos folclóricos, hemos sido los fundadores de lo que es la COP, hoy es la FEDAC, y seguimos trabajando arduamente en todo lo que significa el folclor. La costumbre local ha atribuido a esta danza una connotación guerrera de carácter viril, acorde con el tiempo del carnaval, tiempo de cortejo amoroso y formación de parejas. Yo quiero que asistan a esta fiesta tan hermosa, tan linda, y esto no es así nomás, también hay concursos que se van a realizar en los carnavales. La música de la danza casua es ejecutada por pinquillos y el tocoro, de sonido grave, es el instrumento musical característico, también hay bombos, tambores, platillos y silbatos, este último infaltable en el altiplano. Como parte de la tradición y con la chale respectiva, los nuevos integrantes de los machuachas comenzaron las celebraciones del carnaval 2014. La primera vez realmente bautizado con los machuachas y con un gran juliaqueño como la familia Calla, Raúl, de verdad, él tiene la voz de los machuachas, yo también por supuesto por Juliaca, sin embargo, ya era hora, como dicen, bautizarse como debe ser. Pudimos encontrar gente de diferentes partes del Perú, como este integrante que proviene de Chiclayo, pero quedó atraído por nuestras tradiciones y costumbres. Lo que me trajo es este, bueno, las costumbres de acá de la ciudad de Juliaca, el carnaval, el inicio de carnaval, chicos, la casua de San Sebastián, que está iniciando en este momento, que es un baile típico, pero bien hermoso, bien hermoso. ¿Usted cuántos años está bailando? Es el primer año que estoy bailando, el primer año que estoy bailando. A ritmo de citocoro, este integrante nos cuenta que lleva años danzando en la festividad de la casua. Una danza de guerreras de nuestros ancestros y seguimos practicando, hermanos lindos, en nombre de nuestra Culiaca querida. La población de Culiaca indicó que no se debe de partar nuestras tradiciones, que son orgullo de nuestra tierra altiplánica. ¿Tribando la tradición? Claro. ¿Todos los años vienen? Sí, todos los años venimos, siempre. ¿Son de acá de Culiaca? Sí, sí, somos de acá de Culiaca. ¿Siempre quita de... No, porque iba a lo nuestro. El primer año que ella está bailando, más antes yo bailaba, pero ella me está reemplazando. Con la casua de San Sebastián, damos inicio al carnaval más extenso del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!